En este ejercicio me dan un plano y dos puntos pertenecientes al plano. Vamos a verificar si cumplen la ecuación. 1, 1, 1, acá 2 por 1, menos 2 por 1, más 1, igual a 1, está bien. Y este 3, 2, menos 1, 2 por 3, 6, menos 4, 2, menos 1, 1. Listo. Estos dos puntos pertenecen al plano pi, a este. Lo voy a dibujar acá. Esto es el segmento o el vector PQ. ¿Sí? Y me dicen que necesito dos puntos más, el punto R y el punto S, de manera que PQRS sean cuadrados. El cuadrilátero PQRS sea un cuadrado. Y que estén los puntos R y S dentro de ese plano pi, no cualquier cuadrado. O sea que voy a tener que buscar acá, un segmento de igual longitud que este, y a 90 grados, para determinar el punto R. Y acá otro segmento igual a este, congruente con S, para el punto S. Y ahí voy a tener uno de los cuadrados de solución. Podría haber otro, que es, buscando para el otro lado, buscando acá una R' y una S'. A ver, son dos conjuntos de soluciones diferentes. Bueno, todos esos puntos están en el mismo plano. Algo que me viene muy bien es contar con el vector normal al plano. Eso es lo que yo voy a utilizar ahora para resolver el problema. Fíjense. Este vector 2 menos 2, 1, que es el normal al plano, me sirve para encontrar el vector QR, que es perpendicular a este y perpendicular a este, a PQ. Forma 90 grados con este y 90 grados con este otro. Entonces, yo sé que QR es perpendicular al normal y QR es perpendicular a PQ. PQ lo saco de acá. PQ es Q menos P me queda 2, 1, menos 2. ¿Sí? Muy bien. Además, yo sé que la norma de QR debe ser igual a la norma de PQ. Porque si no, no es un cuadrado. Bueno, vamos a hacer ese planteo. ¿Cuánto es la norma de PQ? La norma de PQ es la raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. 9, la raíz es de 9, es 3. ¿Sí? ¿Cómo saco un vector que sea paralelo a QR? Necesito un vector perpendicular a este y perpendicular a este que no me va a dar justo QR. Quizás no se cumpla con esto. Voy a buscar N producto vectorial por PQ. ¿Sí? Recuerden que siempre que yo necesitaba siempre que yo necesitaba un vector perpendicular a otros dos este perpendicular a este y a este podía recurrir al producto vectorial. Vamos a ver cómo queda esto. Y J K N es 2 menos 2 1 PQ ¿Dónde está? 2 1 menos 2 Para resolver esto voy a repetir estas dos filas Calculo estos productos de estas diagonales y estos estas otras diagonales y me quedan acá. Menos por menos más 4I 2 por 1 por K 2K 2 por 1 por J 2J Ahora estas Menos por más menos 4K 1 por 1 1I menos 2 por 2 menos 4J Este vector este voy a poner así es en I tengo 4 menos 1 3 en J tengo 2 menos menos 4 6 Acuérdense que esto se retaba ¿no? Y en K tengo 2 menos menos 4 6 Este vector si ustedes lo verifican es perpendicular con N con N con este y es perpendicular con PQ El tema es que tiene otra norma que no es la que yo quiero no tiene la longitud de 3 que es lo que necesito bueno yo sé que QR es K o sea es paralelo a este a 3 6 6 ¿sí? Muy bien Necesito saber el valor de K para tener exactamente QR y eso sale de esta situación de decir que la norma de QR vale 3 para que sea igual a la norma de PQ Muy bien Esto es 3K 6K 6K La norma de QR es la raíz cuadrada de 9K cuadrado más 36K cuadrado más 36K cuadrado La raíz de 81 da esto K cuadrado Quiere decir que acá tengo 9 por la raíz de K cuadrado va a ser igual a dijimos 3 Esta ecuación quedaba así Raíz de K cuadrado igual a 3 sobre 9 O sea que el valor absoluto de K es igual a 1 tercio K vale más 1 tercio o K vale menos 1 tercio tercio Precisamente un valor positivo me va a dar un vector y uno negativo el otro así que vamos a tomar primero K igual a 1 tercio con K igual a 1 tercio tengo que QR es 1 tercio 1 tercio por 3 es 1 1 tercio por 6 es 2 y 1 tercio por 6 es 2 ese sería este vector que no es otra cosa que R menos Q si yo quiero despejar R de acá que tengo que va a ser 1 2 2 menos el punto Q menos no más perdón si me queda 1 2 2 más Q ¿cuánto vale? 3 2 menos 1 3 2 menos 1 esto es 4 4 4 4 1 ese sería el uno de los puntos el punto R para buscar este otro voy a plantear lo siguiente PS el vector que va de P a S es congruente es igual al vector QR que este lo tengo yo lo tengo acá quiere decir que S menos P es igual a QR ya que S es igual a QR más P nada más que eso QR era 1 2 2 1 2 2 más P 1 1 1 o sea que S es 2 3 3 con este punto este punto R y P y Q tengo un cuadrado por las dudas debería verificar que estos puntos pertenecen al plano ¿no? 2 por 2 4 menos 6 o menos 2 menos 2 más 3 1 aquel 4 4 1 2 2 por 4 8 menos 2 por 4 8 0 8 menos 8 0 1 igual a 1 listo bueno ahí tengo una solución la otra solución el otro conjunto de soluciones que serían R' y S' sale con el valor K igual a menos 1 tercio K igual a menos 1 tercio eso haría que el vector QR que ahora sería QR' sea igual a menos 1 tercio por 3 6 6 o sea que QR' menos 1 menos 2 menos 2 justo el opuesto de este y esto no es otra cosa que punto final menos punto inicio R' es menos 1 menos 2 menos 2 más Q 3, 2 menos 1 3, 2 menos 1 me queda 2 1 menos 3 esto es mi R' parte de la otra solución y S' lo voy a sacar de acá PS' es congruente con PS' con QR' quiere decir que S' menos P es igual QR' lo tenía S' es menos 1 menos 2 menos 2 más P 1, 1, 2 y ahí se acaba el problema 0 menos 1 menos 1 este es mi punto SP esto es mi otra solución este punto tal estos puntos pertenecen a la clara así que ya está fue mucho más para inventar ¿sí? acá a mí me dio una cosa diferente ver ¿eh? 2 2 1 menos 3 a ver si también las cuentas esto es QR' QR' más Q acá hay un error acá me equivoqué esto era menos 2 menos 2 así que tengo ojo menos 1 más 3 2 menos 2 más 2 0 los dos puntos pertenecían ahí hay algo raro 2 acá 2 por 2 4 0 menos 3 1 y si yo hubiera tenido 2 1, 3 2 por 2 4 2 ah estaba mal cuando yo cuando yo verifique este lo verifique mal así que tengan cuidado hasta el próximo video